Bueno, ¿qué les digo? Lo amo con todo mi corazón. Bienvenido, James. Deberían traerlo a Jaime la próxima temporada, la verdad. Imagínate, eso sería el lujo más lujo, tener a Jaime Camil en lo que sea, de la Casa de los Famosos, en lo que sea, porque no por nada es un chingón. Mi hermanito es un chingón. Sí, la verdad es que tú, Jimena, cuando hiciste la novela con él, se vieron espectaculares los dos. Voy a mandar aquí mis corazones a Jaime. ¿Cómo le voy a hacer? Espérame. Esos corazones son para Jaime Camil, para decirle que lo amo con todo mi corazón. Jimena, yo tengo una imagen tuya con Jaime justamente cuando estaban en Por Ella Soy Eva y siempre me acuerdo a los dos y me encanta, me encanta. Ay, no, Por Ella Soy Eva. ¡No! ¡No! ¡Qué locura! ¿Por qué me invitaste, homenaje? Yo estoy de justicia en tu life, o sea, nada que hacer aquí. ¡Te amo! Yo nomás te mandé corazones y bien que le voy a mandar la invitación a ver si quiere. Y que entra Jaime Camil. Siempre, menaje. Es que ustedes no saben, compañeros, pero es que menaje y yo somos familia. Somos familia. ¡Wow! Exactamente. Si menas siempre... I'm proud of you, brother. Si menas siempre ha hablado de Jaime Camil, la verdad. Aparte, tengo que saber de qué están hablando. Bueno, a la casa de los famosos, James, que empieza esta nueva temporada que va a estar muy cañón. Y estábamos diciendo, imagínate tener a Jaime Camil, de lo que sea, cuando sea, como sea, sería un gran lujo. Una locura. Gracias. ¿Y ustedes dos a qué se dedican? ¿En la casa de los famosos? Pues nosotros... Nosotros estamos en el toque de la casa de los famosos y de Jimena. Sí, y la verdad sería un lujo si tú algún día te decidieras hacer algo, o sea, a presentar o... O a entrar. O a ir a saludar o algo. Lo voy a considerar. Estoy muy ocupado, gracias. Sí, qué bueno sería, la verdad. Lo consideraría con mucho gusto. Por Menagé. Solamente por Menagé. Y por Telemundo, que es mi casa. Y amo Telemundo. Y pronto estará el rey por allá. No sé ni cuándo empiece, pero amo Telemundo. Ya viene el rey. Y yo ya me lo vi todo, Jaime, porque sabes que soy tu mega number one fan. Eres increíble en ese papel. Guau. Gracias, Menagé. Y amo verte cantar. Gracias, Menagé. Eugenia Suti. Guau, claro. No, ese Caro. Caro o Suti, ¿con quién era? No, con Eugenia Suti. Con Eugenia. Ajá. Y ahí vamos todos. Jaime, nosotros amamos, a los amamos verlo en Por Ella Soy Eva. Qué, qué, qué buena participación. No sé cuánto le agradezco, de verdad, que me diga esas palabras tan hermosas. Pero ¿sabes qué? Ya cállese. Deje que hable Jimena, por favor. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo voy a hacer? Quiero a Eva de regreso en mi vida. Sí, yo también. Yo no me la perdí. Te acuerdo, llegaba de Eva, cuando no me daba tiempo de desmaquillarme o algo, porque eran, ya sabes, jornadas de grabación, decía Heidi, mi esposa, ¿no podrías llegar de Eva todos los días? Ella sí me cae bien. Guau. Es poca madre, Eva, la verdad. Sí, es poca madre. Es verdad, es verdad. Oye, ya no los interrumpo, Menagé. Perdón por meterme. Me invitaste, Menagé. No puedo decirte que no. Gracias. No puedo decirte que no, nunca a una invitación, Menagé. Es imposible. Respeto, Neagé. Te queremos demasiado. La verdad. Un orgullo, un orgullo tenerte a Mechamil. Muchísimas gracias. Los quiero. Menagé, yo me salgo, ustedes sigan con lo suyo. Y me quedo viéndolos como fan. Pero ustedes sigan en lo suyo. Qué guapo. Es pascarajo. Dale. Para no haberme bañado. Gracias, muchas gracias. Súper el look. Paco en el círculo. Gracias, gracias. Gracias. Cuídate. Un abrazo. Ay, ole. Pero la verdad es que... Súper que sorpresota, ¿no? Siempre sí me gusta. Y mira, ¿quién no te quiere por Dios, Jimena? Tú eres un ángel, la verdad. La verdad que... Es como mi hermano, de verdad. Hemos vivido muchas cosas juntos. Y estoy mega orgullosa de él. Pero aparte, el canico cada vez se ve más guapo. Con cana... Bueno, como lo caractericen, se ve cañón. Pero así como está con sus canas, el pelo así largo, divino. Lo amo. Qué padre, qué increíble, qué refreshing, ¿no? Recibir a... Sí, exacto. La verdad que... Y qué humildad de esta persona que es tan famoso. Está a niveles de Gringolandia. Y él se toma el tiempo de venir y compartir con nosotros un tiempo. La verdad. Así es. La verdad que sí. ¿Sabes qué tiene Jaime? Y yo le he aprendido mucho a él. Porque siempre fue muy, muy disciplinado desde chavitos. Como que todos andábamos ahí en la pendeja. Y Jaime era como... Ya trabajaba en radio. Tenía 17 años o menos. Y ya trabajaba en una estación de radio importante. Era súper clavado con su trabajo. Y por eso hoy lo vemos así como es tan exitoso. Porque... Porque pues al final es una gente que ha trabajado desde bien chiquito. Siempre bien profesional. Siempre bien ubicado con lo que quiere. Y no se le olvida quién es. Es una gente humilde. Es a toda madre que lo vieron. O sea... Así es. Así es. Vamos a pasar a la gente. ¿Qué?